Un grupo de enfermeras y enfermeros voluntarios han ayudado en los centros de vacunación masiva del estado. Según el Departamento de Salud de Oklahoma, su labor ha servido para inmunizar más personas en los últimos días, a lo cual hacen un llamado para que más personas participen en este programa en el que se requiere de más manos, amigas, que puedan colaborar con las vacunaciones para así lograr el objetivo del gobierno estatal de proteger a todos los residentes. Personas que han tenido COVID-19 en los últimos tres meses no están obligadas a hacer cuarentena de nuevo si llegan a infectarse una segunda vez. Y según la información científica solo se hará cuarentena si usted desarrolla nuevamente los síntomas. Además de que aquellas personas que estuvieron en contacto con pacientes positivos con COVID-19, pero que tienen sus dos dosis de las vacunas administradas no necesitarán quedarse en casa. Las grandes farmacéuticas Pfizer y BioNTech producirán más de 100 millones de vacunas para suplir la demanda existente en los Estados Unidos. En un anuncio nacional, el presidente Joe Biden ha afirmado que están en la búsqueda de adquirir más de 300 millones de dosis de las vacunas por parte de las dos grandes farmacéuticas que servirán para inmunizar más de 150 millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio. El gobierno federal pagará cerca de 1.95 billones de dólares por las 100 millones de dosis que serán administradas a los residentes de forma gratuita.